Gran apertura de una nueva tienda de lencería masculina y femenina, así como de descanso, en una de las famosas calles de compra de la ciudad tangerina, la calle México, donde se sitúan la mayor parte de tiendas de ropa, así como de costureros y sastres. La nueva tienda se llama Rosa Bella y ofrece las últimas novedades de ropa interior para hombre y mujer, así como niños, pijamas, alta lencería, elegante y sensual. Una apertura por todo lo harto organizada por la prestigiosa firma Privet Event, donde se dieron lugar muchísimas personas a la orilla de la tienda para escuchar la música que había en directo, así como recibir información sobre las novedades y ofertas que pueden encontrar. El momento estelar de la inauguración fue el corte de la cinta con el propietario y más asociados de Rosa Bella.